¿Qué les importa si me emborracho? Si es por una mujer bonita Es muy mi vida y así la quiero Es muy mi gusto y así me quedo ¿Qué les importa si lloro triste? Y con mi llanto tomo tequila Quiero que sepan de lo que hiciste Que así me hiciste, que yo te quiera Díganme amigos si ustedes pueden De que me borre de esta pasión Si yo la siento y ustedes quieren Que me desgarre mi corazón Díganme amigos si ustedes pueden De que me borre de esta pasión Si yo la siento y ustedes quieren Que me desgarre mi corazón